Ahora que hemos quedado solos, me parece que puedo hablarles de Nikolás Tesla. Tesla era un inventor, un ingeniero mecánico, eléctrico, físico, estadounidense, que había nacido en Croacia en realidad. Era la contra de Edison. Tesla era la contra de Edison. Se le conoce sobre todo por sus investigaciones en el campo del electromagnetismo. Esto fue principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Él nació en Croacia, en Smiljan, se llamaba la ciudad, en 1856. Digo, mientras alguien se cae en este mundo. Y patentó un montón de inventos y, básicamente, fue el campeón mundial de la energía eléctrica alterna, en contra de la de Edison, que era la continua. La que nosotros tenemos hoy, si ustedes se acercan al enchufe, amigas, en su casa, y meten el dedo en el enchufe, verán que tenemos corriente alterna. ¿De cierto, amigas? Sí. Bien. ¿Cómo se puede saber si uno tiene corriente alterna en su casa o continua? La continua, te quedás pegado. La corriente continua, te quedás pegado. Y la alterna te da lo que se llama una patada, efectivamente. Ya no hay corriente continua en casi ninguna parte o en ninguna parte. Cuando yo era pequeño, en algunos apartamentos viejos de la ciudad de Buenos Aires, todavía tenían corriente continua y los dueños te avisaban, como quien tiene un perro que muerde. Si guarda que es corriente continua acá, agarrabas un cable pelado y te fulminabas. Bueno, la corriente alterna fue el trabajo de Tesla. Él estudió en la Universidad de Graz, en Austria, estudió también en Praga, trabajó en varias industrias eléctricas en París y trabajó en Budapest cuando se unieron las dos ciudades. Budapest son dos ciudades, Buda y Pest. Lamento decir que es así. Y coincidió con la electrificación de la ciudad. Habrían puesto unos faroles. Bien, después se fue a trabajar con su enemigo, Tomás Alva Edison, mejor dicho. Se hizo enemigo de él después de trabajar para él, como suele ocurrir. Que era partidario de la corriente eléctrica continua. Y se peleaban todo el día. ¿Qué sabe vos de corriente? Y todo eso. Entonces, Tesla abandonó la compañía y se asoció con otro que también trabajaba con la electricidad, que era George Westinghouse. Todos tienen nombres de heladeras aquí. Pero Westinghouse se hizo famoso y rico porque inventó los frenos para los vagones de ferrocarril. Bueno, hasta no hace mucho, hasta no hace mucho, hasta que había ferrocarriles, en los frenos del ferrocarril tenían una marca que se llama Westinghouse, que era la patente de Westinghouse, que es la manera de frenar los vagones. Bueno, se hizo rico con eso. En realidad, Westinghouse tuvo también una disputa con Edison para ver quién ganaba la concesión para fabricar sillas eléctricas. La silla eléctrica la había inventado un tipo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era empleado de Edison. Y, desde luego, el propósito era humanitario. Les parecía que la horca hacía sufrir mucho a la gente, entonces apareció la silla eléctrica. Me imagino los festejos populares. Pero, algún día hablaremos de eso, ¿no? Porque fue una cosa siniestra. El tipo que probaba las sillas eléctricas, las probaba con animales, y delante de los periodistas. Entonces venía y le electrocutaba a cinco saipers, una porquería. Bien, no importa, pero ese era Westinghouse. Al final ganó Westinghouse. Y las sillas eléctricas las fabricó Westinghouse, porque parece que era mejor la corriente alterna también, incluso para la silla eléctrica. Sin embargo, no querían los que ganaron la concesión que se le diera su nombre a la silla eléctrica, porque después no contribuía a tener una buena imagen de marca, ¿no? Sillas eléctricas Edison, un alarde de calidad. Bueno, pero no importa. Tesla se asoció con Westinghouse y inventó ahí un montón de cosas, transformadores, motores, y ganaron juntos con Westinghouse la batalla de la energía, porque el transporte corriente alterna, que es más barato y sencillo, prevaleció. Tesla fundó en Nueva York un laboratorio, mejor sería laboratorio, de investigaciones, y ahí empezó. La verdad es que tenía un carácter muy excéntrico, estaba medio sonado, ¿no? Y siempre decía que otro le había robado algún invento. Y sus seguidores decían que él era el verdadero inventor de casi todas las cosas que habían inventado los demás. Queda muy bien en la historia de las invenciones decir que todo lo inventó Tesla y después le chorearon la patente, ¿no? Y los aficionados a las teorías conspirativas tienen como ídolo a Nicolás Tesla y le atribuyen inventos y cuando no alcanza los inventos le atribuyen cosas. Dicen, por ejemplo, que inventó la radio. Bueno, todos creemos que fue Guillermo Marconi, un italiano, ¿no? Sin embargo, todos los conspirativos dicen que fue Tesla. Y Marconi simplemente quien jugó mejor sus cartas. Marconi manejó a la prensa, se alió con Edison y en 1901 consiguió transmitir la letra S en código Morse a través del Atlántico. Son tres puntos nada más, pero a través del Atlántico. Bueno, eso, los seguidores de Tesla, fue Tesla. Dicen también que inventó el rayo de la muerte, que era un nombre espectacular para un invento, que era un arma. Él la llamaba Teleforce, que podía aniquilar a una flota enemiga de 10.000 aviones a una distancia de más de 320 kilómetros. Nadie vio nunca en acción al rayo de la muerte, pero todos dicen que lo inventó Tesla. Es cierto que inventó la corriente alterna, o por lo menos, esa es la que le debemos a Tesla. Cuando enchufamos algo, buenas tardes señora, se lo debemos a Tesla. Gracias, Nicolai. Está la bobina de Tesla, que también la debe haber inventado él, porque por lo menos lleva su nombre. Un aeroplano de despegue y aterrizaje vertical, vale decir, el helicóptero. Todos dicen que fue un español, Juan de la Sierva. Sin embargo, no. Juan de la Sierva fue el que mejor manejó sus cartas. Le choreó los planos a Tesla. Estoy seguro. Además de inventar cosas que otros habían inventado antes, Tesla tenía su pensamiento científico. Creía que existía el éter todavía. Ustedes saben que hubo unos experimentos de los señores Morley y Michelson que aseguraron que el éter no existía, pero Tesla siguió pensando en que sí el éter existía. Despreciaba la teoría de Einstein y decía que el espacio no podía curvarse ni tener ninguna propiedad porque no era nada el espacio. Tiempo antes, en 1896, Tesla había sugerido la posible comunicación con marcianos utilizando el principio de propagación de ondas eléctricas. También se hizo famoso por su comportamiento un tanto extraño. Por ejemplo, estaba obsesionado con el número 3. Está claro que era un genio, pero todo hacía con múltiplos de 3. Se lavaba las manos 3 veces, rodeaba un edificio 3 veces antes de entrar y así. Odiaba las perlas, no soportaba verlas en ninguna parte. Se negaba a hablar con mujeres que llevasen perlas. Nadie sabe a qué se debía esta versión, pero también. Mantuvo el celibato. Bueno, eso es un rasgo de cordura. El matrimonio no estaba hecho para Tesla y él mismo decía, no creo que podáis nombrar muchos inventos importantes que hayan sido ideados por hombres casados. Supuestamente pensaba que el sexo podía entorpecer su actividad científica, lo cual es cierto. Yo no sé si alguien ha inventado algo importante y era casado, pero inventar mientras uno está llevando a cabo el débito conyugal es difícil. Gracias. Gracias. Vivía en una habitación de hotel. Bueno, no hay que estar tan loco. Pasó de todos modos su última década alojado en el Hotel New Yorker en la habitación 3-3-2-7, una suite doble en la planta número 33, múltiplo de tres, desde luego. Amaba las palomas. Él buscaba palomas enfermas y las llevaba a su habitación del hotel. Y una de ellas lo enamoró. Escribió, quería esa paloma, al igual que un hombre ama a una mujer, y ella también me amaba a mí. Me daba razones para vivir. Los pájaros son maravillosos. También era un poco canalla porque creía en la eugenesia. Pensaba que algunas personas sencillamente no eran adecuadas para tener descendencia. Decía que cuando un señor no era el marido más conveniente, era preferible esterilizarlo. Bien. Y decía, en el año 2100 veremos la eugenesia universalmente establecida. Bla, 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 bla. El único método compatible con las nociones de civilización para evitar la reproducción de los ingratos es esterilizarlo. Bien. Ciertamente era un tipo difícil. Nunca gestionó sus inventos con habilidad comercial. Siempre le pasaba algo. Al final murió siendo un hombre grande ya en ese hotel y estos seguidores los que dicen que inventó la radio, la televisión y el tren dijeron que lo habían asesinado los nazis. Era en 1943. Pero se murió igual. Nunca ganó mucho dinero como en cambio lo hicieron Edison, Westinghouse, Marconi y todos los otros. Por esa razón el mundo de los negocios siempre admiró mucho más a Edison. Desde luego Tesla lo detestaba a Edison, ¿no? Escribió alguna vez que era un incompetente que daba mil vueltas antes de tomar una decisión. A las personas soñadoras les resulta más simpático Tesla. Pero el mundo es de los Edison y tenemos que saber eso si es que queremos convertir ese mismo mundo en un lugar mejor. La gestión, el olfato comercial, el conocimiento de los mercados y el realismo son virtudes que un buen soñador debe aprender para poder luchar con éxito por las causas poéticas. Hoy recordamos a este hombre de pinta porteña, engominado, bigotito, parecía Floren del Vene. Hemos preparado una canción que se refiere a su amor por los pájaros pero también a su obsesión por el número 3. Así que tenemos tres pájaros. Tres pequeños pájaros. Tres pequeños pájaros. Un, dos, tres, y... Tres